Calles completamente inundadas, personas atrapadas dentro de su propio hogar y cortes de luz que en algunos casos se han extendido por más de 48 horas. Bien lo sabe Lorena, vive en Peñalolén y es parte de los más de 1.400 clientes afectados solo en esta comuna. Inició la lluvia y se nos cortó inmediatamente la luz. Entonces es súper complicado estar ya casi 48 horas sin luz. Y justamente uno de esos problemas está ligado al refrigerador, que no sé si lo pueden mostrar. Sí, por supuesto. Tenemos todo descongelado, helado, todo, carne. ¿Quién se hace responsable de esto? No lo sabemos, nadie nos da ningún tipo de respuesta. Asegura haber llamado en innumerables ocasiones a Enel, pero sigue sin respuestas. De forma artesanal y ante la desesperación montó este sistema en el que su vecina le comparte electricidad, consciente del peligro que implica. Este es un barrio de adulto mayor y cuando digo adulto mayor no son personas de 60 años, son personas sobre 75 años que viven prácticamente solas. Ya llevamos 48 horas, esto es extremadamente insólito. Así suman y siguen las comunas en donde esta postal se repite. Según cifras de Enel, el PIC registró 55 mil clientes que quedaron sin luz. Nosotros tenemos un plan de mantenimiento que hemos ejecutado y hemos logrado inspeccionar y poder más de 1.300 kilómetros de red. Y adicionalmente reforzamos tanto nuestra capacidad operativa en campo como nuestras líneas de atención al cliente para poder atender esta contingencia. Lo cierto es que con los 25 milímetros registrados en la capital durante estas últimas 24 horas, varios han quedado con el agua hasta las rodillas. Mi casa está inundada, tiene todo el primer piso inundado. Tengo a mi hijo, mi esposo está en el segundo piso y nos complican los artefactos, los transporte eléctricos, el refrigerador más que nada. La caída de árboles, por ejemplo, es otra de las consecuencias de este sistema frontal que mantiene a los vecinos en constante estado de alerta. En estos momentos el árbol está apoyado en mi departamento, en el techo de mi departamento. El temor más grande de nosotros es el primero y el segundo piso, porque si el árbol cede va a caer y, bueno, en el primer piso tenemos al menos cinco niños. Los expertos ya califican a este mes como el mayo más lluvioso de los últimos 10 años. ¿Pero a qué se debe este sistema frontal? La oscilación antártica, que es una oscilación así como el fenómeno del niño, ha estado en su fase negativa y eso favorece que los sistemas frontales se desplacen desde la zona sur austral hacia la zona centro de nuestro país. Así que aún no guarde su paraguas, al menos hasta la mañana de este jueves, donde el sistema frontal debería dar un respiro. Pero ojo, porque después de la lluvia llega el frío y ya se anunciaron grados bajo cero.